No son recursos, sino simplemente no se les va a entregar dinero en efectivo a los partidos políticos, sino obviamente van a tener mayores espacios que van a alquilar el órgano electoral en los medios de comunicación. Yo entiendo que se aplica una regla coherente, fundamentalmente que el 60% se va a distribuir entre los partidos políticos habilitados para este proceso eleccionario y el 40% se va a hacer una compulsa de los que obtuvieron en las elecciones pasadas un mayor porcentaje. Entonces es una regla de equilibrio que ha planteado el órgano electoral en base fundamentalmente a sus normas y a sus reglamentaciones. Entiendo que sí, les toca un determinado porcentaje también al Partido Demócrata Cristiano que está también habilitado en estas elecciones. El argumento era la inhabilitación del presidente, ahora nos sale con otro argumento, la renuncia de los vocales del órgano electoral, pero hasta ahora nunca nos plantean el plan de gobierno, qué es lo que están planteando, qué es lo que quieren hacer con Bolivia, qué quieren hacer con nuestra economía, mantener esta economía, aplicar una política neoliberal, qué quieren hacer con nuestras empresas, con nuestras fábricas, que tanto sacrificio ha costado al pueblo boliviano construir, no nos hablan del plan de gobierno cuando ya deberían empezarnos a hablar, nos hablan de otras cosas totalmente ajenas a este proceso electoral. Entonces, una vez más, emplazamos a la oposición, háblenos de su plan de gobierno, su postura ideológica que van a asumir.